Blue y Mary Blue y Mary ¡Marita! ¡Está moviendo! ¡Te hago la cara de la otra! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Estás cerrando tu teléfono? ¡Activa mi diario! Yo soy Jenny Y esto es Jenny Deville ¡Muu! Esa vaca está enferma Tiene gripe Y hasta la Titi vino ¡Hola, Titi! ¡Hola, Titi! Ella está buscando la vejita, ¿viste? ¡Sí! ¡Ya ve al animal equivocada! ¿Qué tal que la Titi es una vaca? Mis diablillos, espero que estén súper bien Bienvenidos una vez más a mi canal Diablillos Hoy tengo mucho sueño De verdad, o sea, aquí estoy con Mari que vino a visitarme Y estamos haciendo una pijamada ¿Por qué? ¿Qué pijamada? No sé De terror Tenemos que pasar toda la noche despiertas Haciendo los rituales de terror Más terroríficos más terroríficos del internet Con cositas que tengamos en casa Espero que esto salga bien Esa pijamada no es normal Así que no creo que vaya a ser Aparte que el outfit de hoy Pues esto fue lo más terrorífico que conseguí Rápido Soy Jack Un poquito, ¿tú sabes de terror? Sí Y el libro de pijama de... O sea, también no tiene nada de terror Pero es como que no tenía más pijama Y ya estamos empezando la temporada de Halloween Sí O sea, estoy muy feliz Porque es mi temporada favorita del año Incluso más que Navidad Me gusta Halloween más que Navidad Amo el terror Y siempre me encanta llenarlos de videos En esta temporada de Halloween Y qué mejor manera de comenzar Que con... ¡Este video ya! Bueno, diablillos El primer reto de esta noche Es un ritual que es muy, muy famoso Que se llama Rudy Mary Mary, como tú, Mari ¿Qué? O sea, el primer reto De mi nombre ¿En qué consiste? Te voy a contar la historia Antes de contarte en qué consiste el reto Ay, Dios Esto tiene una historia Sí, sí Yo me las investigué Bueno, miren Resulta que Rudy Mary También le llaman Verónica o María Sangrienta ¿Sangrienta? Sangrienta Dicen que se le aparece A las personas que se atreven a invocarla Y que ella siempre está vestida Con un vestido blanco Y que de sus ojos y su nariz Bota sangre Además que es una mujer Que se quedó atrapada Es un alma, mejor dicho Que se quedó atrapada Entre la vida y la muerte Por estar jugando a la ouija ¿Tú me estás diciendo Que vamos a invocar eso? No exactamente O sea, vamos a descartar Que esa leyenda Sea cierta Aunque también leí Que en otra historia Decían que era una joven Muy vanidosa Que ella presumía muchísimo Su cabello largo Tenía un cabello largo Espectacular Y que una vez le hicieron una broma Y con unas tijeras Le cortaron el cabello Ella cayó en una depresión Tan, tan fuerte Que se mató Viéndose al espejo Al espejo Con unas tijeras Muy fuerte Realmente creo que A esa historia Le creo un poquito más Porque tiene que ver Con el ritual Ahora te voy a explicar En qué consiste el ritual Necesitamos Tres velas Unas tijeras Un espejo Mucha oscuridad Que todo esté apagado Y repetir tres veces El nombre de Blue y Mary Viendo al espejo Y este ritual es así Porque existe la creencia De que las almas Pueden manifestarse A través De los espejos Esas almas Que están en pena Entonces Vamos a hacer eso Ya tenemos las velas Por ahí están las tijeras Así que Dios Están preparados Para lo siguiente Vamos a atlantar Que me arrepienta Vamos a apagar Todas las luces Mari voy a apagar Aquí el aro Uy Tenemos que apagar Todas estas luces O sea no vamos a quedar En la oscuridad Yo agarro unas velas Porque si no No vamos a ver nada Exacto Agárralas Por Dios Me da mucho miedo Y ahora Jenny ¿Tú crees que esta es buena idea? O sea de verdad No sé Tengo bien Está todo oscuro Y aquí se ve como morado Ahora quedó todo rojo ¿Cómo vas a apagar eso? Tienes que apagar esas dos Cuidado Que quemas eso Ay sí Ay qué miedo Ahora sí Marina ¿Estás preparada? No Dale pues ¿Qué miedo a apagar la vela? Aquí están las tijeras Estamos locas Jenny Se me acaba de apagar esta vela Y no la apagué No Seguro fue como el aliento tuyo Sin querer El aliento mío Ni que fuera un aliento dragón Bueno Prenda la otra vez No me asusten Ni siquiera hemos empezado Ok bueno Agarra tú una vela Yo otra Y ya tenemos las tres velas del ritual Pero es la que hice el blue de Mary Tres veces Y si lo decimos juntos ¿No sería como que más fuerza Que estamos atrayendo A ese ¿No te parece peor? En pena Ok bueno Las dos al mismo tiempo Pero ya vaya Déjame entrar al mundo De terror 1, 2, 3 Blue de Mary Blue de Mary Marica ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sentí que te ibas a quemar con la vela Creo que me quemé Te quemaste con la vela No sé Pero ¿Qué pasó? Te estaba asustando chavo Marica la odio Qué horrible Estaba asustando Te lo juro Pero pensé que Pensé que Pensé que Y me quedé en shock Pensé que había pasado algo No 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 pasó nada No pasó nada Vamos a prender las luces Ya ya prendí todas las luces Marina Desarmaste el aro No te metas conmigo Estoy muy asustada Necesito luz Pero no hace falta Desarmar el aro Es que tengo mucho miedo Y yo no entiendo nada De esta situación O sea estamos invocando un alma O sea ¿Qué es eso? Ya no invocamos nada Pudiste ver que el reto de Blue y Mary era mentira Bueno pero y si vuelve a salir Algo Bien y sabes que vamos a terminar esto ya ¿Cuál es el siguiente? Sí Bueno Mari Ahorita vamos con el segundo ritual Que es el de la escalera Maldita O sea este ritual Literal Vamos a tener que bajar Y subir las escaleras Que están allá para mi casa Con los ojos vendados Y contando cada uno de los escalones Llamas tú me estás diciendo Que en oscuridad Con los ojos vendados Yo que uso lentes Voy a bajar ciega Que no va a haber de por sí Nada Menos No solo bajarlas Las tienes que subir Contando los escalones Si cuentas el mismo número de escalones Bajando y subiendo No pasa nada Eres un alma pura Te vas a quedar tranquila Pero si cuentas un escalón de más Apenas te quites el pañuelo El pañuelo Puedes ir al inframundo Ay ya yo lo puedo ir al mundo ¿Saben qué diabli? Yo no voy a morgallar una vez Porque esto no va a salir nada No Y la leyenda dice que Cuando estás bajando y subiendo las escaleras Puedes escuchar de todo Gritos Plegarias Puedes sentir mucho calor Como si fuera el inframundo Literal Vamos afuera Ahora toca afuera Ajá ¿Y el pañuelo? ¿Qué vamos a usar el pañuelo? No sé No, eso no lo pensé Todo el mundo tiene un pañuelo Oh, eso puede servir Sí Está muy cuchi Podemos usar esto No es muy inframundo Pero No Ay, la lámpara se va a caer Está muy de lado Este reto Me imagino que juntas No vamos a poder No Creo que sería bueno Que lo hagas tú primero Porque así puedo ver Cómo lo haces tú Pero eso puede serlo yo Obviamente tienes que ir tú Si me quedo en el inframundo Te espero ahí, ¿ok? No Yo no Ni lo voy a intentar Porque si tú te vas Yo me quiero No, mi amiga Yo te acompaño Me voy a poner A ver No se ve nada Si me caigo Ay, no Tengo miedo de caerme Porque paso de esta escalera Es en forma de caracol Mamá Eso Por eso quiero que vayas tú primero Es peligrosa Si tapas en los ojos Tú tienes que ir De verdad, Jenny Super pegada Del lado derecho Porque el lado izquierdo Es muy finito O sea Miren ese escalón No se ve nada No se ve nada En la cámara Y en persona En la cámara En el paso Tengo esta ventana aquí Que diablillos Ustedes ven O sea Se ha denunciado Tengo tiempo El pasillo del último piso Si alguien se asoma aquí Chama Ay Bueno, no hagas eso, Jenny Chama, ten cuidado, Jenny ¿Qué edad? ¿Qué suena? ¿Qué suena así? Ese es el ascensor ¿El ascensor? Sí Berro, tú justamente Estabas hablando allá afuera Y sonó el ascensor Sí Y prendió el aire ¿Hay gente? No, no hay nadie ¿No hay nadie? Perdón, el ascensor está ahí mismo Pero no hay nadie Jenny, por favor De cuidado, ¿eh? Con esto no puedo ver Ni respirar tampoco De este lado no tengo baranda No, es el palo Por eso Mi no, que te cae Ok, ok Tengo que concentrarme No puedo hablar Cuenta duro para escucharte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Nueve Doce Doce Ya he ido al piso Regreso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tengo calor Ajá Tengo calor Pero creo que es el pijama Diez Once Uno más, por favor Doce O once O sea, yo contesté cuando bajé No, no me acuerdo No me acuerdo Tú contaste ese O contaste el de abajo Yo creo que contaste el siguiente No contaste este, ¿verdad? No, no contaste ese ¿O sí lo contaste? Yo no me acuerdo O sea, no me he ido Estoy aquí O sea, estás aquí Yo considero que deberías intentarlo de nuevo No, no, no Considero que deberías intentarlo tú Ahora O sea ¿Cómo que yo? Quisiera tomarte en serio Pero bueno Dale, Mari, pues Dale, no te veo Dale, dale, que tengo miedo ¿Tú crees que esto es muy fácil, ¿verdad? No, yo lo acabo de hacer O sea, dime ¿De verdad tú crees que esto es fácil? Cuidado, agárrate bien de la baranda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tengo cinco Ay, cinco ¿Ibas por el siete, Marina? Siete Ajá No sé Ocho Procuro no cagarte Nueve Diez Once Doce Ok, contaste dos igual que yo O sea, ¿sabes bien? Sí Ok Uno Me gusta calor, tengo mucho miedo Creo que está muy bien Sí, a mí también me da calor Uno Ay, porque no sé No sé, no sé ¿Qué? 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 ¿Eso qué hago? No, no Aquí no hay cucarachas ¿Qué cucarachas? No Te lo juro que sentí algo aquí No, no, no hay nada Titi está súper erizada Marina, Titi Titi está súper erizada Quédate abajo No subas No, no subas aquí Quédate abajo Tú estás poseída Aquí Titi está súper engrinchada Aquí arriba Sí, de verdad No, ya va ¿Qué pasa? Yo creo que mejor vete de la casa ¿Qué? Vete Yo estoy asustada No, yo Vete Vete de la casa ¿Pero qué te pasa? Chama, no me voy a decir Mira, mira Titi De verdad Mírala aquí arriba Ah, tú quieres que estuva Para que me muera Ya va a ser A que Titi me puso la cola Y tú que fue la cola Puede ser eso, sí Ninguno de estos retos De verdad ha salido nada bien, ¿eh? No Titi Titi, por favor Te puedes levantar de ahí Que necesito pasar Está como hipnotizada Sí, mira Ay, ay Me va a tocar ¿Qué? Chama, mira Está demasiado rebelde Chama, no, vamos a terminar esto una vez No, no Que saca a Titi A mí me va a morder No, yo salté Yo salté el escalón No, ¿y tú crees que a mí me van a dejar saltar? Chama, Titi Está asustada Chama, pobrecita Uy El siguiente ritual Es el ritual de los colores No lo hacía en el colegio Porque no lo hacíamos tipo ritual Porque era como un juego No sé si tú lo hiciste Que era como conectando lápices de colores Que hacías preguntas al más allá Y los lápices te respondían Con sí Pero ese no se llama Ah, Sarita estás ahí O algo así Que tú conectabas las puntitas Y si alguien O sea, se movía Es porque estaba el espíritu ahí Exacto Que a veces A veces Estoy bien Que a veces Uno estaba Porque todo el mundo Hacía así Para estar viendo si se movía Y ahí le soplaba Déjenlo allá abajo en los comentarios Si ustedes jugaron eso en sus colegios O si vieron a alguien jugándolo Y cómo se llama este juego Slash ritual Porque lo vamos a practicar ahora mismo Con estos colores que tengo aquí Necesitamos seis colores Dos personas Mucho terror Yo creo que Jenny está más asustada Que otra cosa Ay, se me metió algo en el ojo Corte Sopla el volvón Bueno, creo que he terminado el video tuerta Ok Ok, tú agarras tres Yo agarro tres Formando un semicuadro Dios, tú no lo he jugado en la uva No, tú has jugado a esto Yo jugaba a esto en el colegio Así tal cual Sí, lo llegué a ver una vez No, el mío era Sarita Estaba ahí Era totalmente distinto Ah, ok, ok Creo que no debería ir punta con punta Sino punta con plano Entonces tenemos que ponerlo como bien derecho Ok Ok Ahora deberíamos concentrarnos Para que se abra el portal Y haya la conexión suficiente Hacia el otro plano No sé Ok Ok Procedemos a hacer la primera pregunta Si los lápices van hacia adentro Es que no Y si van hacia afuera Es que sí No los puedes mover, ok No los muevas Ok Bueno, ¿estás lista? No Ok, voy a hacer yo la primera pregunta Hay un espíritu aquí No se mueve Ya va, pero siento que Si se está moviendo el lado derecho Y yo no lo estoy moviendo Yo tampoco lo estoy moviendo Yo estoy No Yo ni me estoy moviendo No Pregunta tú, no quiero preguntar yo ¿Te gusta el perro caliente? No sé qué pregunta No Marito ¡Yo me estoy moviendo! ¡Te lo juro que me lo estoy! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Yo me lo estaba moviendo! ¡No! ¡Yo me lo estaba moviendo! ¡Qué pregunta! ¡Yo me lo estaba moviendo! Mariko, no lo estabas moviendo tú Te lo juro que no estabas moviendo nada No, al menos lo estaba moviendo Pero así está pensando en la pregunta No No puedo estar pensando en cómo O sea No, no Ah, sí, al espíritu le gusta la comida La gusta el perro caliente ¡¿Qué cosa el perro caliente?! No, no, no Vamos a intentar una vez más Mi mamá está durmiendo, lleno Si ¿Qué? ¿Un sorbilito? Mi mamá no van a burlar Eres un espíritu... bueno No quiero hacer nada, ¿viste tú? ¿Cómo que fuiste esto? Yo... Antes de pasar a otro ritual, tenemos que pedir que nos dejen salir De hecho, creo que lo hicimos mal, creo que no pedimos que nos dejen entrar No Somos de lo peor Es decir, que no tenemos que pedir que nos dejen salir ¿Qué? ¿Qué? Me acabo de asustar por esto Estiré esto, moviéndose y volteé Pensé que era... Ay no, Jenny no, tengo dolor de carenza Vamos con el siguiente, ya, por favor ¿De verdad? Me quiero quitar esto, qué susto, me dio la vaca esta Y ahora vamos a comenzar el último ritual de la noche que se llama la llamada maldita ¿De qué trata? Vamos a ver, Marina, si es real o no Dicen que si a las 3 de la mañana colocas tu teléfono en otra habitación con todas las luces apagadas Y tú te colocas en otra habitación con la puerta cerrada y llamas a tu teléfono Ojo, tienes que prender una vela al lado donde dejaste tu celular O sea, vamos a poner tu celular con la vela ¿Por qué mi celular? Porque sí, es tu reto De verdad, tienes razón Yo soy la que quiero saber si es real o no Bueno, exacto Vamos a dar mi celular Y desde tu teléfono vamos a llamar al mío Lógicamente no existe posibilidad alguna de que nos conteste No creo, no debería porque nadie va a contestar O sea, es un reto y vamos a probar si es verdadero o falso Total, pero bueno, ya yo tengo la vela por aquí, ¿dónde está la vela? O sea, hay como 7 velas que no aparecen Ahora todas se perdieron Ya tenemos la vela y la acabamos Sí Marina, no vayas a hacer bulla por aquí ¿Qué pasó? No me voy a el viernes Ay, me asustaste Te estoy diciendo que no dejo bulla, es lo primero que hace Vete que mi mamá está dormida ¿Cómo te cae la escalera? Ah, mi mamá está dormida Sí Bueno, esta casa solo tiene dos habitaciones Y mi mamá está dormida, así que nada, vamos a ponerlo en la cocina Debería funcionar en otro área, ¿sí? Sí, exacto, sí, sí Y nos encerramos en mi cuarto, debería funcionar Dale, bajé Ay, Dios mío No sé Con los ojos estampados ni yo Shhhhhh Callame Aquí tengo mi celular María tiene mi cámara En mi mano tenemos su cámara Lo voy a dejar aquí, al lado Ahí se ve Llamando Aquí Se ve que tú dices puerta y tuve una vela con tu tierra Ay no No digas eso Es que horrible ¿Llamas tú o llama yo? No, llama tú Llama tú Llama tú, marca tú, dale Perfecto Voy a poner el tabús ¿Y si contesta alguien? Vamos a contestar ¿No estás segura? ¿Has visto esto antes? ¿Qué? He visto que contesta ¿Qué? Vámonos ¿Viste? No hay manera, no hay manera No hay manera No hay manera No, me asusté porque sonó como... Sí, 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 sí Como que sonido muy... Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo todavía me asusté Pero... no sé Vamos a intentar una... una segunda vez A ver ¿Qué es eso? ¡Mani, que contestaron! Aló, aló Toma Este invento es tuyo Toma, 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 toma ¿Qué? ¿Titi está llorando? Sí Marina, ¿cómo vamos a hacer? Mi teléfono está allá abajo No, tú, tú, tú vas a bajar y vas a buscar tu teléfono No, 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 no Yo me voy a quedar aquí, yo no voy a bajar ¿Qué? ¿Y quién va a buscar tu teléfono? Contestaron la llamada, mira No puede ser Ajá, ¿y qué vamos a hacer? ¿Contestaron? ¿Qué vamos a hacer? Tú tienes que bajar a buscar tu teléfono ¿Titi está llorando? No, no, no ¿Y si hay alguien dentro de la casa? Ay, no, Marina, no me digas eso Ay, no, Titi está afuera Ábrele, ábrele Ábrele, ábrele ¿Titi qué pasó, mami? ¿Qué pasó? Está súper asustada Sí, no entiendo Yo puedo irlo Y lloró justamente cuando contestaron No entiendo, no entiendo Jenny, tienes que buscar tu teléfono Bueno, dale, quédate aquí con Titi Te voy a bajar Igual hay una cámara allá abajo O sea, tenemos que revisar ese clip de qué coño fue lo que pasó No, yo tengo que ir contigo Porque ajá, si te llega a pasar algo Te quedará en tu conciencia No, 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 no vengas No vengas, no vengas No vengas por esa manipulación Ay, Marina, no se ve nada ¿Cómo estás dormida? No se ve nada No se ve nada No ve nada Lo que se ve es la vela ahí prendida Está teniendo todo así bien ¿Pero que nos quiere enseñar algo? Jenny, Jenny ¿Qué? ¿Qué? No, no vas a estar rápida Ay, me asustaste No, no veo nada Solo veo la vela que se ve demasiado tenebrosa Ay, no Cuidado, cuidado No, ya Qué susto Ay, mami, no ¿Qué pasó? Estoy tratando de dormir Y no me deja Ma... Sorry, mami Es que estábamos grabando un video No sabes, de terror Y... Contestaron el teléfono Exacto, o sea No entendemos qué todo pasó Mami, la que contestó teléfono fui yo ¿Qué? ¿Cómo fuiste tú, mami? Imposible, o sea, no ¿Pero cómo así? No, no puede ser ¿Cómo fuiste? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, no Ya no fui yo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Ya está cerrando tu teléfono? Sí ¡Poncipro!